buenas tardes qué tal cómo estamos seguimos con la visita ya aunque sea tarde hemos tenido todo el día así como ves claro pero no arranca no arranca a llover va a ser un problema honesto como no llueva para la primavera sobre todo aquellos que te paran el tibio que te van a estar contento que está lloviendo para la gente del campo y si no se enteran que llueve para todos como no funciona el campo no funciona nada bueno pues este vídeo era lo debía del reto para aplicadores el reto para aplicadores llama de uno de nosotros me lo ha dicho esta mañana estuve con un cliente amiguiente también me dijo lo de los aplicadores para que se lo volviera a explicar aunque algunos ya estuvieron en la reunión que hicimos sabéis que esta normativa viene de lejos pero lo que es el reto de lleva desde el 10 de noviembre vale desde el 10 de noviembre y afecta a los almacenes y a la empresa aplicadora bueno una empresa aplicadora que la empresa aplicadora es toda aquella que aplica fitosanitarios fuera de su explotación independientemente del grado de consaguinidad ya una empresa aplicadora o incluso aquellos que con equipos fijos móviles también hace tratamiento incluyendo a empresas de jardinería forestales o incluso fumigación vale eso son empresas vale empresas de servicios de tratamiento que están obligadas en el reto mucho confundir sea una empresa de tratamiento con estado de hoyos que estudiar de alta total de alta donde la administración como tiene un sena y un número que presta servicio a terceros eso por supuesto que lo tienes que tener pero después tienes que tener la bendición y está dado de alta en el robo tener un número robo vale por por salida vegetal y por para poder hacer ese tipo de aplicaciones entonces una vez que ya tienes un número robo vale tú como empresa de tratamiento para el reto lo puede hacer existen dos formas una que tú vayas y adquieras directamente el producto y después tú como poseedor se lo trate a un cliente o sea daría de alta la adquisición de ese producto y después la salida de ese producto otra forma que el cliente al que tú la vayas a tratar adquiera el producto y tú seas el que lo aplica entonces tú tienes que directamente subirlo al reto a qué que ese producto se lo ha echado y aquí muy bien eso sería por parte del reto pero es lo único que tiene que hacer una empresa aplicadora no aparte tiene que llevar el registro de transacciones que mucho no lo está haciendo bueno decir hoy antes de pasar con el registro transacciones que el tema del reto está desde el 10 de noviembre y tenéis un mes en la comunidad sobre todo en andalucía por lo menos para subirlo o sea ahora estamos finales de febrero todo lo que sea de finales de enero para atrás todo lo que haya dicho vais tarde o sea no con esto quiero asustaros pero que si no te va a dejar el programa meter esa fecha ese cliente ha comprado el producto con una fecha mira que da gota ojalá por él por el agua ese cliente ha subido el reto y no se puede falsear eso es eso hay que subirlo una transacción electrónica y vamos a empezar a primavera pero que todo atrás hay que hacerlo darle forma si no no se puede quedar esos productos en el limbo yo digo que aparte tiene que hacer el registro de transacciones que el registro transacciones pues una documentación física que tenéis que rellenar en caso de inspección que está habiendo inspecciones este año en mi localidad ha habido dos más los compañeros para que ya he tenido este verano ha estado caliente eso y ha habido por lo menos más de las 15 15 15 15 o más he tenido y en ese registro de transacciones tenéis vosotros que rellenar cuando hay un tratamiento tenéis que poner el día que llegará el día que hace el tratamiento que producto que registro tiene ese producto que el número de lote tiene ese producto que clasificación tiene ese producto que con qué maquinaria inscrita en el roma lo había hecho en qué polígono en qué parcela en qué recinto con qué parte contratante a quién porque o sea qué plaga ha elegido el motivo la dosis todo lo que hay que hacerlo por parcela de acuerdo yo sé que es muy lioso en casa estamos en la empresa lo estamos llevando a muchos aplicados aplicadores y aparte lo estamos ofreciendo tanto en nuestra provincia como en otros sitios porque comprendemos que es lioso no con esto quiero vender el tema de la llevanza sino que quiero que lo sepáis que después viene la sorpresa vale hay que llevar tanto el reto como el registro de transacciones el reto está limitado o sea ya llevamos casi cuatro meses con él está limitado en tiempo para subirlo y el registro de transacciones tiene que hacerlo por cada aplicación vale tenéis que tener contrato el cliente la polígono la parcela sea de un sitio sea de otros mil cosas vale simplemente informaros de todo esto vale del reto así que es un poco complicado explicarlo así pero espero que haya quedado claro y por favor que llueva que llueva es un nava crecemos juntos